El proyecto nos ha permitido llegar a muchísimas personas que a través de la alimentación y la salud natural han cambiado completamente su vida, la han transformado. Un estilo de vida más saludable, realmente, ¿eh? En Naturitas creemos que el consumo de productos naturales como la alimentación, bio y los suplementos nutricionales son la base de una vida saludable. ¿Está bueno? Un poco duro, ¿eh? Por eso ofrecemos el mayor catálogo de productos naturales de máxima calidad para ayudar a los usuarios a cuidarse y a sentirse bien. Con Eclique Natural queremos mostrar historias de personas reales que han hecho un cambio en su vida gracias al consumo de estos productos. Ha sido un proceso, un viaje de descubrimiento de personas que con sus historias nos han dejado mucha huella y es un aprendizaje brutal que esperemos que haga hacer el clic a mucha gente.